Telerama Noticias presenta su segmento, Entrevista. Entiendo que hace pocas semanas estuvo, un poco más, estuvo Guillermo Lazo, creo, en Europa y conversó con algunos de ustedes, entre ellos usted, que también representa a la gran mayoría de los migrantes en esa región. Efectivamente, Guillermo Lazo, con el movimiento Creo realizamos una gira en toda Europa. Estamos constituidos desde el año 2011 como Europa 6 y Oceanía, que todos conocemos de que la constitución ecuatoriana recoge a los migrantes en tres jurisdicciones provinciales, en este caso, Europa, Asia y Oceanía, a la que pertenezco, Latinoamérica, el Caribe y África, y por supuesto, Estados Unidos y Canadá. Estuvimos con Guillermo Lazo, con César Monge y todos los directivos de Creo en Europa, una gira que empezó en Murcia, en Madrid, Génova, Milán y Roma, donde los migrantes escucharon el mensaje de Guillermo Lazo por ese país de oportunidades que consideramos que a partir del 19 de febrero llega a nuestro amado Ecuador. ¿Hay un proyecto para el cambio de migrantes en Europa o no? Desde luego que sí, los migrantes, quiero sintetizar que en estas ocasiones los papeles han cambiado. Es rutinario que los 4, 5, 6 meses de campaña, a los migrantes de tener la oportunidad de elegir y ser elegidos, llegan los partidos políticos de Ecuador a Madrid o a Milán o a Roma en este caso. A ofrecer. A buscar, a ofrecer sobres de dinero. Señor, yo te conozco, eres un grupo asociativo, por favor, ayúdame que el partido... El caso de Creo fue diferente. ¿Por qué? Nosotros en el 2011, un grupo de dirigentes naturales de los migrantes, congregados en un grupo concientizado de que por un estudio sociológico los migrantes podíamos participar en política, venimos al país. Fue donde estudiamos más de una decena de partidos políticos, algunos nos miraron sobre los hombros, otros no nos pararon bolas jamás, ni nos llamaron. En el caso del movimiento Creo, un migrante retornado hizo el nexo con César Monge e inmediatamente nos llamaron a reunión. Y fue cuando dijeron, ojalá todos los migrantes que están en el mundo los tuviéramos aquí delante para organizar con ellos. Bienvenidos a Creo. ¿Y antes de Creo, qué eran ustedes o con quién andaban ustedes o qué esperaban ustedes? Nos denominamos dirigentes naturales de los migrantes que empezamos a ver la problemática que ya veía que se venía para nuestro amado Ecuador y dijimos, podemos participar. ¿Sin ninguna injerencia política? Sin ninguna injerencia política. Hemos nacido en Creo, hemos tenido pequeños sueños de querer hacer un grupo de migrantes desde el 2010, el 2011, se nos hizo imposible. Y por eso buscamos un movimiento político que nos dé las garantías, que tenga la participación, que tenga la integración, como lo ha sido Creo. Y más cuando el movimiento Creo, desde antes que nosotros visitemos sus instalaciones aquí en Guayaquil, ya los migrantes habíamos sido considerados en su régimen interno. ¿Eso significa para ustedes fortalecer la estructura territorial de Creo afuera? Por supuesto que sí. Nosotros hoy en día tenemos la estructura más grande a nivel de Europa. Nuestros directivos ya sumamos más de 500, más de 100 directivas que están en todas las comunidades de España, en todas las regiones de Italia. Y por supuesto, en los últimos seis meses hemos continuado con Francia, Alemania, Holanda, Bélgica e Inglaterra, que ha sido la última directiva y el último grupo territorial que se conformó hace dos meses atrás. ¿Qué aglutina qué número de personas para Creo? Nosotros a nivel directivo estamos ya más de 500, evidentemente, todos con sus familias. Y por otro lado, es que los migrantes somos reproductores de votos. Los migrantes nos hemos convertido en los últimos 25 años de inmigración en Europa, en más de 100 años en los Estados Unidos, en líderes familiares. En cierta forma somos quienes estamos apoyando a nuestra familia acá y bueno, en este caso, ese liderazgo permite que se diga, no, yo estoy trabajando porque creo en Europa. Conozco las oportunidades que va a haber para los migrantes cuando Guillermo Lazo sea presidente, donde llegará un país de oportunidades, un país de emprendimiento. Todos los migrantes tenemos un proyecto en nuestras mentes, pero necesitamos un país que nos dé una paz, que nos dé una tranquilidad, que nos dé oportunidad, como ya lo dijo Guillermo Lazo, en una de sus intervenciones y un proyecto que le presentamos. Y esto quiero que se escuche muy bien, donde se dice que el Estado está obeso y gordo acá en el país, que se han sumado más de 18 ministerios en los últimos 10 años, pero los migrantes no tenemos un ministerio representativo dentro de la estructura del Estado. ¿Planquearon en su momento entonces la creación del Ministerio del Migrante? Efectivamente, ya no queremos esa cename, ya no queremos esa ley de movilidad humana, que no han hecho otra cosa que ser oficinas de captar gente adectos para Alianza País. El objetivo es atender a pie de calle a aquellos hermanos, hombres y mujeres que un día salimos de acá del país, en donde salimos con los ojos llorosos del aeropuerto, nos convertimos en esa fuerza económica del país, fuimos la primera fuerza, no fue reconocido en su momento, seguimos siendo la segunda fuerza económica del país, y hoy más cuando el país lo ha necesitado por las caídas del petróleo. ¿Cuál va a ser la diferencia, el tener un ministerio del migrante y el no tenerlo? De que los migrantes también tenemos que tener atenciones fuera del país. Y para eso están las embajadas, para eso están los consulados. Las embajadas son oficinas administrativas que de paso han sido utilizadas solamente... ¿Y quién garantiza que no sea una oficina administrativa un ministerio del migrante en el exterior? Tenemos el convenio, el acuerdo con Guillermo Lazo, que todas las entidades consulares y el ministerio del migrante que va a tener su estructura orgánica, desde Quito, Guayaquil, Latinoamérica, Estados Unidos y Canadá y Europa, van a estar migrantes. Gente que conocemos la problemática de los quienes estamos fuera del país. Crear un ministerio del migrante es crear más burocracia. Yo considero que mejor debería ser una oficina en el consulado. Ya las oficinas ya han fracasado. Entonces, si fracasan las oficinas en las embajadas, en los consulados, fracasan las... El ministerio de los migrantes estará regentado por migrantes, donde nosotros sí sabemos qué pasa con el migrante. Nosotros estamos recibiendo importaciones de gente que no saben de dónde están parados cuando llegan a Roma, cuando llegan a Milán, cuando llegan a Madrid. Y menos van a conocer la problemática de los migrantes. Las familias ecuatorianas, en el caso de... en el caso, vamos a suponer Madrid, hay familias que su esposa no puede trabajar porque tiene un niño pequeño, porque tiene un niño escolar. Más sin embargo, uno de los propósitos del ministerio de los migrantes es hacer sendos convenios bilaterales con la Comunidad de Madrid, en este caso, para tener los comedores escolares, las guarderías, que son impagables a día de hoy. Insisto, Jorge, para eso están las oficinas diplomáticas. No han trabajado. Eso es otra cosa. No han trabajado. Pero entonces habría que fortalecer las oficinas diplomáticas en el mundo. Administrativamente, estas oficinas, ya les digo, no trabajan como tienen que trabajar. Un ministerio trabajará profundamente a pie de calle con los migrantes ecuatorianos en el exterior. ¿Hablaron de empleo y emprendimiento? Por supuesto que sí. Los migrantes ecuatorianos en el exterior y los emprendedores en este país, en el gobierno de nosotros, de Guillermo Lazo, Movimiento Creo, vamos a tener los créditos a 30 años, al 1% de interés y con años de gracia, que nos permite esa tranquilidad de venir a nuestro país, de no gastarnos nuestros pocos ahorros, porque en esos mal llamados retornos que el presidente Correa hizo a los migrantes, no hizo otra cosa que convertir a nuestro país en ese país de ser nuestra patria como migrantes en nuestra propia patria. ¿Y esa es la principal necesidad de los migrantes? Sí, fracasados los programas retorno en este caso. Nuestra necesidad es tener un país de oportunidades, un país donde el migrante, a pesar de tener 10, 12, 15 años fuera del país, tengamos una vida financiera acá. Por lo menos que se nos considere que somos capaces de obtener un crédito así sea de 500 dólares. Hoy, ningún migrante que tiene 10, 12, 15, 20 años fuera del país, aquí es objeto de crédito. Usted va a un oruegar, va a cualquier artefacto, y ni un televisor de 500 euros podemos nosotros financiarlo. Solamente por el ser migrante. Necesitamos un gobierno que dé las oportunidades a los migrantes y, por supuesto, a los emprendedores. Jorge, quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Que tenga buen día. Encantado, señor Segarra. Gracias a Jorge Rivera. Me espera ahí, por favor. Gracias a Jorge Rivera, representante de los migrantes de Europa, por creo que analizando las reuniones que han tenido con el dirigente de esa agrupación política. Son las 7 de la mañana con 13 minutos. Vamos a hacer la pausa. Enseguida regresamos. No se vayan.